Dame, dame tu cuerpo antes que sea demasiado tarde Hola mis amigos de Chile, soy Alexandre Pires y los invito a mi show el 12 de mayo en Movistar Arena Celebraremos juntos el Día de la Madre, los espero Dame tu cuerpo antes que sea demasiado tarde Tengo ganas de ti pero no puedo más, me siento tan culpable A partir de mañana tu vuelves a ir, todo ha terminado Traicionar es bueno pero es pecado